Qué fresquete que hace Acá en el Perito Glaciar ¿En el Perito Glaciar? ¿Cómo se llama? No, en el Glaciar Perito Arranqué mal Hace mucho frío Voy a prender el horno un poquito Día número... Adivina 55 Vean ahora qué es 10 y media de la noche Wow Temprano Ya ni vos tenemos Te digo la verdad Mirá cómo estoy Creo que me está haciendo bien Ir a trabajar tan temprano Mirá vos, cambiaste tus hábitos Tengo un poco de sueño Llegaron los repollitos de Bruselas Normalmente no te gusta El repollito de Bruselas ¿A quién? A mí me encanta Tiene muchos fans Tiene muchos fans Son pocos igual Tiene muchos o son pocos Te voy a mostrar una manera De comer los repollitos de Bruselas Que te va a encantar ¿Por qué te va a encantar? Porque te va a tener chorizo valorado Oh Dios Te guste el repollito de Bruselas Y el chorizo colorado Vas a algo sensacional Son no mejores amigos Hermanos Digo ¿Con qué lo vamos a comer? Con una polentita Son de mis platos preferidos Ayer milanesa Soy polenta Te falta un asado Y estoy en mis top 3 Menos pensado aparece hasta el asado Y todo Pensé que tenía una esponjita amarilla ahí ¿En dónde? Te iba a decir Leandro Te dejaste una esponjita en el medio de la mesa Estás medio sequeira Pero para rayarse Te lo juro que pensé ¿Sabes cómo va? Dijimos que para hacer la polenta Mitad leche Mitad Agua Agua O caldo Un pedacito de manteca Hoy es una polenta plain, ¿no? Chiquita, chiquita Y una polentita suave Sí, plain Agüita caliente Llega el invierno Y creo que es lo mejor Tenemos uno guardadito para el puchero Que nos vamos a comer estos días Ay, sí Hoy iba a ser puchero Pero cuando me di cuenta Que no teníamos nada Dije, comemos una polenta Si no tenés chorizo colorado Le podés poner panceta Un plasito de jamón ¿Qué iba a decir? Jamón crudo Un ref Lo podés hacer vegeta Los repollitos de Bruselas Así como están crudos Hoy fuimos al mercado central Había repollitos Trajimos un par de bolsas Sos vegeta Y te gustan los garbanzos Te gusta la lenteja En el menú del barrio Siempre tenemos alguno Medio kilo de amor vegetariano También es lindo a veces pelarlos Ajo Los tres salvadores Una cebolla ¿Te da un saludo de aceite? Ese olorcito me llama para estar cerca Morrón puede ser de cualquier color Morrón puede ser de cualquier color Mirá Casi vegetariano Si lo puse por aquí Casi Casi vegeta Así le voy a dar una vueltita En vez de fuego Si te gustó billetera Ahora tenés barbijo En los barbizos Y esto lo voy a apagar A doble cosa La zurda Y lo apague El otro día Haciendo esas quitar ¿En serio? Ah, ¿te re quemaste? Ay, no me habías mostrado Haciendo polenta Hizo bloc, bloc, bloc Viste, estaba sequeira Pero no muerta Estoy grabando, Leandro Ten cuidado Ten cuidado, Leandro Ten cuidado que vos es fada La polenta se come bien caliente Como el puré Cuando eras chiquito Te servían la polenta Y empezabas por los costados Qué bien, Leandro Cómo me das huele cuando te hablo Sí, pero mirá La que estoy haciendo La del circo Circo Sunil Se llama El circo Rodas El circo Rodas Depende cuál sea tú Mirá Ah, ahí va Ay, le re combina aparte ¿Puedes creer que no tenemos Ni un vino en casa? No No te creo Porque siempre Y mirá Y ahora Qué goloso eso ¿Viste? Un chorrito más Una polenta Con repollito Con chorizo color Estorado Está cremosa Los repollitos Mirá lo que es esto Mirá lo que es esto Esto es una hermosa Para chuparse los dedos Sí, te lavaste la mano Como si no Hoy no se puede chupar Bueno, está dificilísimo Así que bueno Día 55 De esta hermosa cuarentena Y así terminó Con una polentuli Pum, pum Casi express Sí, seguía charlando La hacía durar Pero si le metés ritmo Todas las noches Cocinás rico En media hora Cuarenta minutos Tómate ese tiempo Y gozalo Lo vio Me voy a sacar una faduli A comer Música 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 Música